Quienes llegaron a la Municipalidad de Pérez Celedón este martes se encontraron una escena poco usual. Con cadenas y varios candados, don Arnulfo se postraba en la rampa de acceso al Centro de Atención Integral Tributaria. A eso de las 8 de la mañana se dio la presencia de Francisco Matamoros, asesor de la alcaldesa Vera Corrales, quien intentó hacer entrar en razón al hombre para que se quitara las cadenas, pero su voluntad pudo más. Eso lo tiene la abogada. Sí, por eso, entonces nosotros aunque quisiéramos. Por eso, pero fue que la Municipalidad no resolvió. No, si no hubiera resuelto nos hubieran declarado sin lugar, o hubieran declarado con lugar la acción suya, más bien la declararon sin lugar. Y entonces, ¿qué? Entonces esa calle que está escrita en el Catastro Nacional y todo eso no existe. Es un asunto judicial que usted tiene que llevar en sede judicial. No tengo razón, y entonces ¿por qué existen planos y escritura? Ya le digo, es un asunto que el Tribunal... Entonces, ¿por qué está el plano que está visado por la Municipalidad y la escritura y el plano que a nivel nacional existe a la calle? Yo no le estoy diciendo que usted no tiene razón o que sí tiene razón. Yo lo que le estoy diciendo es que hay un juez de la República que dijo que usted no tiene razón. Entonces, ¿los jueces qué? Entonces, ¿los jueces no reconocen los derechos de las personas? No, 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 no. Don Arnulfo reclama que hace 10 años le cerraron esta calle de acceso a su vivienda en el barrio laboratorio. Con planos en manos, demostró que incluso la Municipalidad le avisó estos documentos. Y Néstor Monge Falla era el dueño de toda esta parte. A los años, como a los 10 o 12 años, el señor empezó a vender propiedades y vender lotes para abajo. Entonces, abrieron esta calle que llegaba hasta la propiedad mía, esta, la abrieron hasta abajo. Ahora yo tengo calle por este frente también, pero la calle que me cerraron fue esta, ¿entiendes? Entonces, yo necesito esta calle porque aquí me de 90 metros de largo. Entonces, yo necesito esta calle para segregar lotes para la familia y no puedo hacerlo. Él niega haber interpuesto un recurso de amparo, el cual los jueces declararon sin lugar ante la solicitud de apertura de esta calle. Yo todo lo hice en la Municipalidad. Después apareció eso, que yo no sé de dónde, que un juez o no sé quién había resuelto que yo no tenía razón. Ahora, ¿en qué se basó el juez para decir que yo no tenía razón? Si no vio plano, si no vio escritura, no vio nada. Entonces, ¿cómo es? Yo lo único que estoy pidiendo aquí, ahí traigo un documento, es que si la ley no existe para mí, pues está bien. Si fue que me excluyeron de la ley, pero a mí me han dicho toda la vida y he escuchado toda la ley en mis 68 años que la ley es igual para todos. Pero en ese caso a mí me excluyeron de la ley. En la Municipalidad dicen que a pesar de que ellos visaron el plano y se reconoce la vía, el hecho de que Arnulfo llevara a los tribunales la decisión ya no les compete resolverlo, pues es un proceso que se debe seguir en los tribunales mediante los correspondientes trámites de apelaciones a las decisiones que ahí se toman. Por ahora lo que estamos tratando es de hablar con la licenciada, la representante de él. Es un caso que propiamente, como le explicaba, no es de resorte municipal. Él y la abogada abrieron una causa, como todos costarricenses tenemos derecho de acudir a los tribunales y los tribunales ya emitieron una sentencia, no le dieron la razón. Ahorita lo que queda es que ellos, bueno, el sistema tiene su propio mecanismo de recursos, si ellos quisieran o podrían seguir a nivel de los tribunales. Estamos tratando de hacerlo entender de que no es propiamente municipal el asunto. Y bueno, como todos los costarricenses tenemos derecho de presentarnos a las instituciones y bueno, reclamar. Al cierre de edición Arnulfo aún se mantenía encadenado a la municipalidad. Varios vecinos incluso le llevaron comida.